La garbonerita se quiere casar con el conde, conde lograr, se le dará, se le dará. ¿Quién dirá que la garbonerita, quién dirá que no es el carbón, quién dirá que ya no es casada, quién dirá que no tiene amor? La garbonerita se quiere casar con el conde, conde lograr, se le dará, se le dará. ¿Quién dirá que la garbonerita, quién dirá que la de esta amor, quién dirá que ya no es casada, quién dirá que no tiene amor? Yo no quiero a este género, ni tampoco al chiquiquiquí, Solamente quiero hacer, solamente para mí El baile de Ache, el baile de Acha La niña María y yo también Ahora que tengo esta prenda querida Dichosos mis ojos le debe la vida El baile de Ache, el baile de Acha La niña María y yo también Ahora que tengo esta prenda querida Dichosos mis ojos le debe la vida El baile de Acha, el baile de Acha La niña María y yo también